¡Suscríbete! 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 Todo lindo con la maternidad de los miércoles, mucha alegría que es lo que repartimos nosotros la gente. Y ya tenemos en la calle el hit que yo digo que es el tema de este año, Te deseo suerte, un tema de la autoría que endaga y un video de José Roja. Estamos preparando algo bien grande que de hecho mi abana te va a cubrir la filmación de este proyecto. Vamos a lanzar Cuba Libre, la película. Así que esperenlo próximamente, Cuba Libre, la película, la historia de un músico. Eso es lo que estamos preparando mi gente y que estamos en plan de entregar el DVD, el concierto de Esmea que se hizo en las vacaciones, es lo más pronto que podamos, a entregarlo ya próximamente para que ustedes puedan disfrutar de este DVD, un concierto magnífico que hicimos en el teatro. Endaga, la aceptación ha sido de película, de maravilla. El muchacho la verdad que le ha cogido el ritmo Cuba Libre bien rápido. Fue una tarea bastante intensa pero se logró. Ya indiscutiblemente se ha ganado el cariño de todos los seguidores de Cuba Libre. Es que es un músico bien carismático y se acopló muy bien al estilo de la banda. Sobre todo lo que yo creo es que le dio un aire fresco a la Cuba Libre, que es lo más importante y se conecta súper bien con su generación, que es muy importante para nosotros de hecho. Y bueno, que somos una familia linda y que seguimos bien arriba y bien al aire. A mi buena TV también le interesa saber de ti, no solo a través del correo electrónico o las redes sociales. Si nos estás viendo en este preciso momento, no importa el lugar donde estés o la hora que sea, por favor, dame una pérdida para saber qué estás pensando en mí. Soy Adrián de Casados a Primera Vista y quería dar muchos saludos y muchos agradecimientos a todos los seguidores de Cuba que me ven a través del canal Mi Habana TV. Para mí es un orgullo y además un placer conversar con una chica que en estos momentos está lanzando su carrera. Ya tenía un tiempo atrás una carrera un poco como que controversial y un poco diversa en diferentes aspectos y esta vez está aquí en Cuba con nosotros. Me refiero a la señorita Nathalie. Bienvenida. Hola mi querido, ¿cómo estás? Mucho gusto. Para mí es un placer tenerte aquí porque siempre seguí en internet. Soy tu fan número uno, para decirlo así, que no se me pongan bravas a las demás chicas. Soy fan número uno de Nathalie. Ahora te vas a enterar por qué soy fan a ella aún más. Estuviste en dos ediciones en la Playboy. Sí, así es. Número uno. Así es, tuve la suerte de estar en Playboy México y Playboy Colombia y repetí, soy la única latina que repetí edición el mismo año, así que se vendieron todas y estoy muy muy contenta por esa bendición. Las chicas que competían contigo estaban, cuéntame, veías como que envidia, notabas como que wow, es la mejor, no sé. Sí, la verdad que sí, tú sabes que este medio es bastante celoso en ese aspecto, pero bueno, yo soy bastante humilde con ellas y la verdad que compartí muchísimos escenarios con todas. Lo pasamos de mí, no, fuimos a la mansión también de Hugh Hefner, así que imagínate tú, lo pasamos bomba. Esas fotos las vi, me encantaron muchísimo. Otra cosa que te quería decir, pero es que tienes una figura espectacular. Sabes que Dios te bendiga y eres una mujer extremadamente bella. Acá con el puerquito, la caldosa y todo eso que me he comido, y los tamalitos, ya los tengo aquí, ¿eh? No has abandonado para nada la Playboy. No, no, eso no se abandona. Simplemente quisiste explorar. Sí, lo postregué por dos razones muy importantes. Una que fui mamá por segunda vez, de una preciosa muñeca, se llama Noelia, es de sangre cubana, por cierto, y mi hijo Luciano también, es de sangre cubana. Entonces ya tengo dos razones muy importantes por estar allí, y con tu gente, y con este lugar tan maravilloso que siempre me reciben tan divino. Y lo postregué, bueno, por ellos, por dedicarle un tiempito a ellos, y dedicarme a la música, por supuesto, que era mi sueño, que estaba un poco atrasado. Muchas personas que ven este canal se estarán diciendo en su casa en estos momentos, wow, esa chica de la Playboy, ¿cómo puede dejar su carrera, que siempre ha sido una profesional, y dedicarse adeno al mundo de la música? Ustedes no se imaginan con quién va a grabar Natalia. Espere esto, en breve. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar, y yo que estoy aquí, sentada frente a ti, me siento desangrar, sin poder conversar. Dame la inclusión, producciones casasos. Dicen que somos los más rápidos. Dicen que somos los mejores. Dicen que somos económicos. No se deje llevar por lo que dice, compruébalo usted mismo. Casasos, la publicidad que necesita. Y hace apenas unos días, el cantautor cubano Pablo Milanés cumplió 75 años de edad, lo celebró con las melodías de un grupo de mariachis que cantaron para él la conocidísima negrita de Mis Pesares. El célebre autor de temas tan conocidos como el breve espacio en que no estás y Holanda, celebró sonomásticos reviados de su familia y amigos, frente a un hermoso cake con la forma de los números 7 y 5. Y así, lo pudimos ver a través de la cuenta de Facebook de Liam, una de sus hijas. Muchísimas felicidades para Pablo Milanés, de parte de todo el equipo de Miobana TV, porque recientemente estuvo celebrando su 75 cumpleaños. ¡Felicidad! 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 ¡Felicidad bueno venimos de argentina de buenos aires y de recorrer varios países con un homenaje a sandro que es el sandro de américa un artista muy reconocido de los viajes de la vieja escuela de la música y es una balada que acomodamos a mi manera mi estilo le incluimos un poco de rock pop y etcétera buscando funcionar un poco más mi música hasta llegar aquí que luego te cuento se llama por ese palpitar es una balada muy romántica y bueno venimos a eso ha venido a cuba y directamente ya como que te has comprometido a grabar acá productores que están extremadamente pegados en cuba si ya están en un escalón internacional me refiero a 10 juni y le estamos mandando desde aquí de la casa a mi hora te ve un excelente saludo y activar invitarnos y yo soy tu fan también bueno bueno para que no se nos mueva el el divismo porque somos dos vivas que estamos aquí para todos ustedes el tema con dj juni trae sandunga música cubana si yo voy a buscar los ritmos calientes los ritmos latinos ya sabes bueno por cierto tengo dos hijos de cubano entonces imagínate tú vengo a buscar todo eso que traigo en la sangre ya por mis hijos y a buscar el ritmo caliente la fusión de los ritmos urbanos a hacer algo nuevo que para mí me encanta mucho que es bailar también montar un show un espectáculo también vamos a grabar el vídeo entonces vamos a hacer toda la producción aquí en la habana que por supuesto tiene un escenario maravilloso sabes que acá en cuba hay muchos reggaetoneros te gustaría hacer featureing con quién con quién con quién ay dios mío claro chachi prepárate que natalia quiere hacer un featuring contigo les habíamos yo que teníamos una sorpresa en breve y resulta ser que la señorita tiene un contrato con la productora machete música así es en buenos aires argentina con el productor santiago verde y todo su equipo maravilloso que me atendieron de lo más divino que fue fueron los creadores de este hermoso homenaje a sandro y algunas otras baladas sorpresas también por ahí algunos otros covers como de noel y antaño y todas esas cosas entonces es importante para mí mencionarlos porque fue un gran equipo y nos vamos a argentina porque lanzamos el 9 de marzo ahora en argentina vamos a eeuu también y bueno y luego volvemos aquí en 15 o 20 días por supuesto que todas estas premisas estarán aquí en la casa de la farándula cubana no solamente la farándula cubana sino para el mundo entero porque el mundo entero nos ve y creo que conozcan muy de cerca a esta chica natalia que da mucho de que hablar muchas gracias por aceptar nuestra invitación estoy encantadísimo y si una diosa una diva como no iba a venir hiciste un sueño realidad estás acá en cuba con nosotros ya es internacionalmente conocida en méxico en argentina y en cuba ya usted sabe dame like sígueme aquí con natalia tus labios de rubí de rojo carmesí parecen murmurar mil cosas sin hablar y yo que estoy aquí sentada frente a ti me siento desangrar sin poder conversar añejos de cuba busca a esos artistas cubanos a los consagrados artistas cubanos que han dejado una huella en nuestra cultura que han brillado en el escenario dónde están qué hacen de eso te enteras en añejos de cuba tú conmigo siempre va a ganar yo seré tu perdedor tú a mí nunca me va a amar yo me acuerdo de un amigo mío que iba desde mi casa a Carlitín nosotros hacíamos canciones de escuela me inspiraba mucho en el bismanuel y en clan cinco de siete yo recuerdo que yo hacía mis canciones arriba de los baldeones y sus rectos arriba de los baldeones del bismanuel y las cantaba el amigo mío y mi carrera empezó en la escuela prácticamente el primer escenario mío fue una mesa y cantar por la gente mi obra y ahí empecé yo pensaba que lo hacía ritmo y me mataste precisamente me costó enfocarme, me costó quitarme personas al lado que tenía cantidad que empezaron mi carrera conmigo y hubieron muchos cambios en mi vida en mi carrera artística y yo digo que todo fue con trabajo, todo fue sudor, luchando ahí, la constancia y bueno gracias a Dios y gracias a toda la gente que me apoyan hoy Harrison es quien es y así trabajando duro más que difícil es suerte y más que suerte es talento nosotros lo que cantamos es lo que nos pasa lo que vivimos, lo que sentimos, lo que vemos, lo que hacemos, lo que no hacemos quiere decir que la música que nosotros hacemos, todo lo que nosotros decimos en nuestras canciones es real, pasa en la vida real, no es nada ficticio ni es mentira nosotros no decimos en las canciones que tenemos un millón de dólares porque es mentira nosotros decimos lo que nos pasa, estamos en la calle, me entiendes, estoy enamorado, me siento mal, me siento bien, me entiendes lo que nosotros decimos en las canciones es verdad, todo absolutamente 100% todas las canciones que han salido a la calle de mi agrupación, especialmente, específicamente mía, son éxitos gracias, hemos hecho giras internacionales por Miami, ahora mismo, antes mismo llegué a Europa la gira por Europa fue un éxito total, la gente, tremendo cariño y yo digo que sí, sí, internacionalmente sí ha funcionado mucho estoy muy contento internacionalmente con la música mía, verdaderamente nunca pensé, a ver, de chiquito nunca pensé sabe, cuando uno tiene un sueño, cuando uno está en la esquina, y uno está en la esquina y está con los consortes, y bueno, yo quiero, yo quiero, yo quiero ser y ojalá y un día y funcionó, con esto quiero decirle a todos los muchachos que están empezando que tienen su carrera, que tienen un sueño, que lo que tienen que hacer no es dejarlo ahí lo que tienen que hacer es levantarte todos los días, tener el ánimo y hacer canciones, que sí, que... lo que te quiero decir es que se puede, ¿me entiendes? todo lo que tienen que tener es concentración, enfocarte y se puede, los sueños hacen realidad para mí tú eres la mejor, yo contigo hasta el final, conmigo tú siempre vas a ganar yo seré tu perdedor a mi Habana TV también le interesa ser un buen y por ti yo siento amor a mí te eres la mejor yo contigo hasta el final conmigo tú siempre vas a ganar a mi Habana TV también le interesa saber de ti no solo a través del correo electrónico o las redes sociales si nos estás viendo en este preciso momento no importa el lugar donde estés o la hora que sea por favor, dame una perdida para saber que estás pensando en mí por estos días y debido a un post publicado por la agrupación cubana Buena Fe se ha desatado una nueva polémica en el ámbito cultural ya que según dieron a conocer los propios integrantes de la agrupación en su perfil oficial la canción música vital y su video están excluidos de la programación musical de la televisión y la radio cubana según postearon estos muchachos solo un respetado director de la televisión nos dio la cara porque se le orientó no transmitirlo más es un canto cuba a la alegría la canción no tiene versos ofensivos así dicen ellos refiriéndose a música vital un tema interpretado junto a Omar Aportuondo y Yomile Eldani y acompañados también por la coreógrafa Lía Rodríguez siguen diciendo los muchachos de Buena Fe acaso somos legales para facturar pero no para cantarle a Cuba así expresan en uno de sus comentarios en este post que ha desatado esta polémica en torno al tema música vital el director al cual se estaban refiriendo los muchachos de Buena Fe es nada más y nada menos que Orlando Cruzata quien también se sumó a la conversación y gracias a él fue que el dúo guantanamero Buena Fe y todos en la red social feo pudieron conocer lo que estaba sucediendo y dice Cruzata en nuestro caso y hablo con toda la propiedad del mundo el videoclip de música vital se nos informó que no debemos seguir poniéndolo por la presencia de Yomile Eldani estás viendo en pantalla las propias imágenes del post de Cruzata al que Israel también se le suma y responde sabes que no soy de armar la más mínima pataleta no soy de los que están esperando que suceda esto para armar una bronca que reporte popularidad pero mi hermano le ronca el mango la guayaba y la papaya tranquilo que esto es para adelante así le responde Israel Rojas ante la explicación de Orlando Cruzata de lo que estaba sucediendo realmente con música vital como esta noche baby bueno mi gente de Farándula ha sido todo por hoy exactamente aquí desde el restaurante Bar La Nota situado en 25 y 36 no te lo puedes perder llegate aquí 5 minuticos que la vas a pasar agradablemente bien aquí hay buena comida, buenos vinos, buenos tragos llegate y no te arrepentirás dame like, sígueme recuerde que somos el primer canal cubano para medios alternativos y estamos optando a que usted, tus amigos, toda la gente que lo acompaña nos sigan en nuestra página dame like, sígueme Mi Habana TV desgracia porque me prefieres tú seré lo que más beauty en YouTube porque tenemos lo que pasa con la parándula de casa te gusta que comete a mi manera te gusta que me veas donde quieras te gustan mis noticias prestas conmigo conmigo me lo dota mucho más mucho más el tiempo lo disfrutas mucho más mucho más conmigo te entretienes mucho más mucho más mucho más y cuando me quieras ver y no haya nada que hacer dame like, sígueme yo soy mi Habana TV dame like, sígueme si quieres que te sigan sígueme dame like, sígueme ahora que Cuba está de moda dame like, sígueme suscríbete a mi canal arriba, súmate ahora un favor